El proyecto Doctor Móvil en tu Barrio ha beneficiado a más de mil personas con atención en salud primaria en la ciudad capital. La atención se ha brindado a menores de edad, mujeres embarazadas y adultos quienes recibieron consultas médicas presenciales, telemedicina, vacunación de esquemas regulares, entrega de vitaminas, desparasitantes, monitoreo de crecimiento y desarrollo, entrega de métodos de planificación familiar, atención de barniz de flúor, entrega de kits de higiene bucal, consultas de salud mental, entrega de medicamentos varios y referencia o contrarreferencia de pacientes. El proyecto pretende abarcar el mayor número de comunidades que sea posible respecto a la delimitación metropolitana y a la fecha. La Dirección de Área de Salud Guatemala Central ha establecido llegar a más de nueve lugares más entre abril y mayo. Esta iniciativa fue promovida por la Municipalidad de Guatemala y la Dirección de Área de Salud Guatemala Central. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.